Aún cuando este viernes 30 de septiembre Andrés Manuel López Obrador dijo que era público y bien conocido su estado de salud, en realidad una revisión de momentos del pasado nos muestra que siempre ha mentido. Hasta antes del hackeo a la Sedena ocurrido en septiembre del 2022, lo único que el presidente había admitido padecer era una cardiopatía. Fue en el año 2013 que su familia ofreció una conferencia de prensa para informar que había tenido un infarto, pero después de eso y sobre todo durante la campaña del año 2018, se mantuvo totalmente hermético al respecto y reacio a presentar un parte médico, tal como puede verse en esta escena del debate presidencial. O sea, porque ahora quieren enfermarme. Estoy al 100, me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se unan, les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder. En 2018 se multiplicaron las informaciones sobre su mala salud. En respuesta, comunicadores alineados a Morena como Genaro Villamil se dedicaron a repetir las bien conocidas frases de AMLO como estoy al 100 o ando macaneando para acallar los rumores. Todo lo que se está publicando es falso. Hay nada más horrenda que estar hablando a espaldas de alguien sobre su salud. De la misma boca floja o del mismo que está inventando este rumor, pues para dañar evidentemente la imagen de Andrés Manuel López Obrador, el que dijo este día de hoy, bromeó, bromeó con el argot beisbolero diciendo, me paro de un pie y todavía hasta, hasta macaneo. Lo digo de manera textual. Estoy re bien, hasta me puedo parar en un solo pie, a veces voy al beisbol y estoy macaneando como si nada. Y qué decir de las incontables veces en que ya siendo presidente AMLO negó tener problemas de salud. Recordemos la conferencia del 10 de octubre del 2019 en que aprovechó una solicitud ciudadana de información al respecto para atacar al INAI y de paso volver a decir que estaba al 100 y que en resumen no tenía por qué dar informes a la ciudadanía. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República. Para conocer el estado de salud, también se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y sí, dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales. No se miden, o sea, pues voy a tener que ir al... Pero así están, ¿para qué? Estoy al 100, me di una gripa, pero ya estoy saliendo. ¡Gracias! ¡Gracias!